Buenas, buenas, buenas. Bueno, estamos con la crítica del Ecualizador 3, con Denzel Washington. Esta película ya hacía días que la tenía en mente para poder hacer una crítica y se estrenó el 1 de septiembre. O sea que nada, hace poquitísimos días y bueno, esta es la última entrega de la saga de acción de Anton Fukua. Y que la interpretan Denzel Washington, Dakota Johnson y Andrea Scartuccio. El director Anton Fukua para mí es uno, por no decir el director de películas de acción, más cotizado y mejor de todos. Después, a ver si al final del vídeo quedaros hasta el final, porque quiero nombraros una lista de las películas que cuando oiréis todas las películas, a la lista de las principales que tiene, diréis, ostras, es verdad, esta me encanta, esta otra también, a menos la he escuchado, la sé que es muy buena o la quiero ver, porque es genial. Yo no soy, la verdad, que es un género de acción que no es mi preferido, pero cuando hay una película de Anton Fukua, la verdad es que es un éxito garantizado. Creo que es el único director del género de acción que me gusta. Bueno, pues con The Qualifier 3 es la tercera entrega y cuenta, como ya he dicho, con Denzel Washington, un actorazo que no hace falta presentaciones. Y da vida de nuevo al justiciero Robert McCall, algo que lleva haciendo con mucho estilo desde que se lanzó en la película, la primera, en el 2014, con la primera cinta, como he dicho, dirigida por el mismo Fukua. La verdad es que esta vez se impondrá la pulcritud para arrancar malas hierbas, con un cambio drástico de escenario. ¿Qué pasa? Que nos lleva a posar la mirada en la Bella Italia y algo que aproxima más al personaje a sus orígenes televisivos. Que nadie malinterprete lo que estoy diciendo, ¿eh? No hay nada de ochentero en esta propuesta, en lo relativo a la puesta en escena o en el argumento, salvo, eso sí, que al espíritu de este salvador que hace el bien a su paso enfrentándose a la injusticia y protegiendo a los débiles, ¿no? Es una especie de justiciero que a mí todas las películas que hay un justiciero de por medio me gusta y la quiero ver, como es este caso, esta saga, ¿no? Por eso quiero hacer la crítica también, porque soy fan de los justicieros. Y aunque sus métodos sean taxativos, ahora más que nunca, sin lugar a dudas hay que señalar que de cuál es el tres es la cinta de la saga más sangrienta hasta la fecha. O sea, que si la primera y la segunda había estopa y había sangre, había de todo, esa tercera ya se recrea mucho en la violencia y utiliza incluso abundantes elementos del decorado para dirigir la mirada del espectador hacia la carnaza. O sea, que el arranque es seguramente lo más espectacular de la película, algo que termina jugando en su contra porque el clímax se queda corto. O sea, que McCall es herido de gravedad. McCall es el personaje que ha interpretado en Sir Washington, ¿no? Y cuando está completando una de sus misiones personales al sur de Italia. No estoy contando un poco del que va la película así a grosso modo, ¿no? Fuera de juego será acogido por un médico local, Enzo, que sanará sus heridas y le abrirá las puertas de su casa mientras su salud se va estabilizando. A medida que pase tiempo en la localidad costera, conocerá a sus agentes, a sus gentes y se encariñará de su modesta pero pacífica vida, que solo se ve alterada por la injerencia de la mafia local, dispuesta a destruir todo aquello por lo que luchan a diario. Sometidos a su ambición, se ven coaccionados a colaborar si no quieren perder sus negocios y sus vasos familiares. Se trata de una red con tentáculos que ya podéis comprobar o ya os podéis entrever que se extienden por todo el país y que tienen la capacidad para hacer un gran daño. Algo ante lo cual McCall es incapaz de pasar de largo. En busca de aliados fiables para desarticular sus redes de contrabando, terminará acudiendo a la gente Emma Collins, una joven prometedora y decidida. La verdad es que con esto que os he contado, que tampoco nos he destripado nada porque ya veréis que no tiene nada que ver lo que os cuento con lo que veréis porque es increíble. The College Ser 3 introduce, como decía desde el principio, un gran cambio al llegar a nuestro protagonista a una nueva localización en la que Fuqua no parece sentirse del todo tan desenvuelto como suele ser. Pero bueno, nada que objetar a los entornos cerrados donde la fotografía muy contrastada le saca brillo a los decorados y donde las secuencias de acción mejor funcionan. Pero todo lo contrario en los exteriores, porque hay fondos quemados y entornos idílicos a los que no se les termina de sacar provecho, creo yo. Aún tenemos en la retina la segunda temporada de The White Lotus. Por lo tanto, la película proporciona la experiencia esperable. Así que es honesta en ese punto. Busca sorprender con algún que otro giro de guión y si bien no se aleja del resultado predecible, sí que consigue que haya momentos en los que clava al espectador a la butaca. La verdad es que es así. Hay un buen manejo de la tensión narrativa, aunque también algún que otro subrayado que se podría haber evitado. Como en todas las películas de acción, va a la redundancia. La mayor deuda pendiente es con la verosimilitud a la hora de demostrar a los villanos de turno. Algo similar a lo que pasaba en la entrega anterior, en la segunda entrega de El ecualizador. La única motivación de la ambición monetaria se antoja a algo pobre para hacer maldades del calibre de lo que vemos en la pantalla. Pero es que además, la inquina es inversamente proporcional a la inteligencia de los mafiosos, a los que McCall siempre pilla distraídos. Mucho ruido y pocas nueces. El protagonista necesitaba un antagonista a su altura para hacernos sentir que está en peligro de veras. En esta película eso no se ha conseguido. Tenemos al villano, al antagonista por la antonomasia y que es el 50% de la película. En este caso no es así. Creo que es flaqueado un poco en este sentido. Donde la película cierta de a pleno es reuniendo a Denzel Washington y Dakota Fanning después de casi 20 años. ¿Alguien recuerda El fuego de la venganza? Forma un buen dúo, la verdad, con Química en la pantalla. No ha trascendido si The Walliser 3 será la última película de esta franquicia. Pero tiene un aire crepuscular que invita a pensar que estamos ante el final de un camino. No se puede decir que no nos haya proporcionado un entretenimiento más que digno. Pero ahora puede que toque repensar al personaje para que no nos cueste tanto empatizar con él. O sea que a veces más vale una retirada a tiempo. Porque no sé si una cuarta ya sería forzar demasiado la saga y querer alargar algo que ya para mí creo que tendría que quedarse con esta tercera y ya. La palabración así general es que y para finalizar es que El ecualizador 3 es el episodio más flojo de la saga de las tres. Por eso digo que yo creo que aquí ya como que el punto final ya está bien. Aunque está muy buena, la verdad. La historia está sobreexplicada y los villanos, como he dicho, son muy poco verosímiles. Además de demasiado torpes. El protagonista no ha perdido su carisma y la reunión con Dakota Fanning es enternecedora pero se echa en falta más acción y un nivel de amenaza superior. Y bueno, como os había dicho quería hablaros así un poco por encima de lo que es el director de esta película Anton Fuqua y la verdad es que es digno de mención. Quiero un minutito hablar de él porque es un director estadounidense nacido en Pittsburgh, Pensilvania de edad 57 años actualmente pero que vosotros diréis bueno, ¿y este quién es? Bueno, pues a lo mejor si os voy nombrando las películas sabréis por qué os lo digo. A lo mejor la que más os suena más reciente y que ha tenido más éxito ha sido la de Bullet Train en este 2022 con el Brad Pitt y bueno, muchísimos, muchísimos un elenco de actores increíbles pero que bueno, ha sido una película que ha sido un éxito total y un acierto a mí me encantó Bullet Train además, bueno además de las muchísimas muchísimas más que tiene que no voy a nombrar sí que conoceréis os sonará el tirador que le interpreta Mark Wahlberg de la película del 2007 o bueno, las anteriores del ecualizador la primera del ecualizador fue en el 2014 y la segunda fue en el 2018 han pasado unos cuantos años y ahora pues hemos disfrutado de la tercera también es verdad que tiene una película que a mí es creo que si no la que más está en el top 2 si no es la primera la segunda o creo que es la primera que se llama South Path que es Redención ¿vale? del 2015 esta película es increíble os la recomiendo que la veáis Redención del 2015 la tenéis que ver es una película que no os dejará indiferentes cuando la veáis una película de superación una película de redención como dice el título y una película que da igual si te gustan las películas de acción si te gustan las películas de drama si te gustan da igual es una película que seguro que te va a encantar ¿vale? además así por encima tiene también una película que también sale Mark Wahlberg de Infinite del 2021 y bueno pues nada muchísimas más como por ejemplo Los Siete Magníficos del 2016 la nueva Los Siete Magníficos y muchísimas más un largo etcétera que no voy a nombrar ahora pero que bueno solamente con las que os he nombrado ya tendríais que estar un poco alerta con este director porque yo cuando cuando vi cuando fui a ver Bullet Train fui a ver Bullet Train sin saber el director que era y cuando miré los créditos en el cine en la pantalla del final y salió Anthony Fuqua digo es que es así es que no podía ser otro es que si yo voy a ver una película de acción que me llama la atención no había visto nada no había visto ni el trailer ¿vale? porque a veces hago así lo hago así para que no me destripe la película y para ir un poco más con con cero expectativas y con cero información ¿no? y cuando vi que él era el director digo es que no podía ser otro ¿vale? y Bullet Train bueno también os la recomiendo además que Brad Pitt está increíble y todos los actores y la postproducción la 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 banda sonora sobre todo que os invito a que a que veáis alguna alguna película de este director y bueno pues nada valorando positivamente esta tercera del ecualizador aunque no es mi preferida de Antonio Fuqua la verdad pero bueno aquí queda lo que comento y nada chicos pues espero saber vuestros comentarios a ver si os gusta si cuando la vais a ver si la habéis visto esta película si os gusta si no os gusta que impresiones tenéis si me la queréis dejar en comentarios pues nada os leo muy muy gratamente y bueno pues si no pues nada dados gracias por vuestros likes por vuestra suscripción y una vez más un beso a todos y nos vemos pronto chao